Música Bueno, la nuestra va a ser la número 20 Así que hace rato que venimos dándole y dándole No cambia mucho de otras fiestas El menú es siempre parecido A veces cambiamos algunas cositas La salsa que nosotros hacemos, la mixta Que es una boloñesa con crema Después hacemos una de roquefort Y bueno, y algo un poco más potente Hacemos la de baña cauda Los postres son siempre artesanales Porque lo hace un muchacho de ahí del pueblo Una torta helada Hay café, mate cocido Y a media tarde siempre ponemos una media luna Con fiambre y queso Y pizza también, sanguchitos Y bueno, sigue todo el día esto Comienza, la gente empieza a llegar a las 11 de la mañana Más o menos La idea es siempre Que va a estar el grupo Que va a... El grupo musical Va a ser la pachanga Así que bueno Siempre tratamos de que antes que comience la comida Se baile una selección Y bueno, después también Como entretenimiento Ahí está la gente del club Que tiene distintas disciplinas Que va a estar mostrando en los momentos Que digamos que el grupo musical esté descansando Por lo general Están llamando al 03492 496 035 Donde ya hay bastantes tarjetas encargadas en este teléfono Y después también está el 496 009 Le quiero mencionar Vamos a estar ahí nosotros Porque es la primer fiesta Con la que empezamos nosotros Identidad Regional Vamos a estar cumpliendo 7 años Y ahí vamos a estar acompañándolos nuevamente Bueno, para nosotros va a ser un gusto que vengan Los vamos a estar esperando Y bueno, todo lo que esté a nuestro alcance Está al servicio de ustedes ¡Gracias! 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 Gracias.